Estos son los 120 segundos del gato de esta derrota del Deportivo Cali en el estadio de Palma Seca. Tenía todo planificado el profesor Hernán Torres, un equipo que iba a quizás tener buen toque de la pelota, con profundidad, con Córdoba, que lo notó diferente a como terminó el año pasado, lo notó con ganas. Pero en el minuto 6 llega una irresponsabilidad de caldera, se enreda, pierde una pelota y en la mitad de la cancha parece que es una roca pendeja. Esto cambia todo lo del Deportivo Cali y el Deportivo Cali pierde en su estadio. ¿Qué le pudo analizar a este partido? Vi un equipo con 10 hombres con muchas ganas, con muchas intenciones. Hoy no puedo decir que los jugadores del Deportivo Cali no intentaron sostener el resultado del empate, porque ganar el partido no lo hicieron, porque no hubo ninguna bendita opción. O para uno decir, el Deportivo Cali intentó ganar el juego. Pero todo lo destruye un momento, un minuto, un segundo, donde en la mitad de la cancha se hace expulsar. A partir de ese momento comienza a tocar la pelota el equipo pereirano. Carlos Darwin inspirado, no solamente generó la falta, sino que hizo un golazo. El primero, el segundo, un cabezazo, solo, el jugador del Pereira, solo. Y entonces, nada por destacar de nuevo. Comienza el calvario. Comienza de nuevo. Cada fecha, el hincha verde y blanco, a ver cómo lo logra. Y esa, ay, ¿qué hago? Me devuelvo para mi casa después de ir al Estadio Palma Seca, alta hora de la noche, viendo a mi equipo derrotado. Cómo fue el semestre pasado, y cómo fue el otro semestre pasado, y cómo fue el otro semestre pasado. Y Andrés al camino. Porque estos partidos no se pueden perder. Terrible para el equipo verde y blanco. Terrible para el cuadro deportivo cali. ¿Qué más se puede decir de un equipo que no despega en resultados? Que no encuentra el camino. Ni siquiera la suerte lo acompaña. Ni siquiera una mentalidad firme y fuerte. Que a los seis minutos te quedas con diez hombres. Y a partir de ese momento, te derrumbas. Si quieres organizar tu estatus en los Estados Unidos porque lo tienes embolatado, te tengo a Giovanni Murillo que te va a ayudar con el trámite para que puedas organizar tu estatus en los Estados Unidos. Escríbeme y te doy el teléfono. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.